Fueron 1.500 árboles con los que en esta temporada de lluvias, colectivos de ciudadanos reforestaron parte del Cerro Mactumatzá y el Cañón del Sumidero en la zona metropolitana de Chiapas. Dos zonas. En la primera, que fue el Cañón del Sumidero, que sembramos a más de 1.000 árboles, y la segunda fase que fue en el Cerro Mactumatzá, donde sembramos 400. Estas especies son nativas de la zona, fueron donadas por la Secretaría de Medio Ambiente y la finalidad de estos procesos es iniciar con la restauración de zonas que han sido afectadas por incendios o por haber sido tomadas por alguna actividad humana. Desde el 2022, se han sembrado 4.700 árboles aproximadamente en la zona metropolitana. Para este año, asociaciones civiles se unieron para sembrar árboles de diferentes especies, como el Quebracho, Bojón, Mataratón, Caubilla, Tepehuaje y Cedro. En su mayoría de estos predios, pues lo que se requiere es que empiecen todo este proceso de restauración justamente por todas las actividades humanas que tenemos y sobre todo para mitigar los efectos del cambio climático. Esta actividad surge principalmente como parte de un proyecto del cual soy parte, que es Raíces y Brotes, del cual soy tutora a nivel nacional y nace en el 2022. Desde entonces hemos empezado y con el tiempo hemos ido abarcando diferentes zonas de la ciudad, principalmente áreas naturales protegidas, tanto municipales, estatales y nacionales. En este 2024, se le dio especial atención al área natural que comprende el Cerro Mactumatzá, el cual a finales de marzo sufrió bajas de especies a causa de una serie de incendios que fueron registrados. Iniciamos en este año gracias a uno de los compañeros que tenemos en Colectiva Eco Chulel, junto con las personas de protección civil, y se empezó a hacer como estas pláticas para dar con las personas dueñas de la tierra. Sabemos que en el tema del Cerro Mactumatzá tiene dueño y empezamos con estas pláticas para justamente ver qué zonas fueron las más afectadas y empezar este proceso de restauración. Este año iniciamos con 400, esperamos el siguiente año más ejidatarios se sumen y podamos cumplir la meta de restaurar estas zonas que fueron afectadas ya por segundo año consecutivo por los incendios en temporada de seca. Han sido los ciudadanos que se han sumado durante tres años consecutivos para reforestar estas zonas de la capital de Chiapas, por lo que exhortaron a participar en las demás actividades que realizan semanalmente. Se sumaron empresas, organizaciones, artistas, lo cual hace que este hecho sea también dado a conocer a nivel internacional como algo que de verdad es un parteaguas para seguir haciendo cosas. Les invitamos a que sigan participando en estos procesos que nacen desde la ciudadanía y que es desde la suma de voluntades, ya que nosotros no contamos con ningún insumo económico, más bien es la participación y las ganas de hacer junto con la ciudadanía y también a que visiten las páginas de Colectivo Eco Chulel donde este fin de semana y casi todos los fines de semana tenemos una actividad. Con alerta Chiapas, Eric Chandomí.